Gracias por estar aquí. Miren, nada de lo que yo hago es intencional, con maldad a nadie. Yo creo, yo que vengo de la pobreza, yo que vengo de trabajar en trabajos que no me gustan, yo que vengo de no tener nada en los bolsillos y ahora vivir una vida cómoda, tranquilo, haciendo lo que me gusta, en gran medida gracias al apoyo de ustedes. Lo más que yo le puedo desear a un dominicano, a cualquier ser humano, pero más a un dominicano es que logre triunfar. Tengo problemas respiratorios, a veces me trancó, para lo que van a decir y que quedas en los problemas respiratorios. Bueno, lo que a mí me gustaría que todo el mundo triunfe, porque mire, tenerla tres calientes y poder vivir libre es lo mejor que le puede pasar a usted en la vida. Yo nunca voy a estar en contra del éxito de nadie, pero como comentarista, como analista, como comunicador, tengo que decir las cosas como son, y así se llama mi página, johnlevy.com, las noticias como son. Por este video que yo hice hace unos días, me quisieron comer con yuca, y le voy a decir por qué en ese video yo tenía razón, y vamos a leer parte de los comentarios. Miren lo que yo dije esa vez en ese video. Vamos a ver, vamos a ponerlo de ese video. Trayectoria de Yailin. ¿Qué? ¿Pero cuál trayectoria? Oye, ni Yailin misma se sabe tres canciones de ella. El dominicano es la mocísima, Dios mío. Hay que ver, hay que ver, eso viene de esta noticia, que vamos a ver aquí, que se publicó en medios internacionales. Yailin, la más viral, recibe importante reconocimiento en New Jersey por su éxito. La artista dominicana Yailin, la más viral, fue honrada en New Jersey por su trayectoria musical. Se mostró muy agradecida. Este fue el post, vamos a verlo. Él en inglés está diciendo que van a reconocer a Yailin. Muchas personas dijeron que eso fue en travesía de enfoque, que para, tú sabes, para publicitar el Prudential, que ta, 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 ta. Mucha gente se ofendió, lo cual a mí, imagínate, yo soy un fiel defensor de la verdad. Yo creo en que para uno decir la verdad, la cosa como son, en algunos momentos tiene que ofender. Pero la verdad, hay gente que le ofende, pero la verdad siempre va a ser la verdad. Y hay gente que, no, que tú no apoyas a los dominicanos, que ella sí tiene talento. Y yo dije, pongan en los comentarios tres éxitos de Yailin que usted se sepa. Tres éxitos que usted se sepa de ella. Y usted va a los comentarios, usted lo que va a ver esto. Debería, deberían de meter preso toda esa gente sinvergüenza. Millaje, no trayectoria, no confundan. Eso es lo último, reconocer a Yailin. Es que, ¿qué es lo que pasa en el mundo? No es que la apoye por ser dominicana, pero la verdad, ¿cuál es el premio? La vulgaridad, ta, ta, ta. O sea, si usted sigue por ahí exactamente, tal vez le regalar, le arreglar el micrófono, que ta, 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 ta. Si usted va por ahí, vamos, va, va o mal. En una cuenta de TikTok que yo tengo, ahora mismo 300, 313 mil suscriptores, con cuatro millones y pico de me gusta, que se yo cuánto. No hay un solo ser humano que diga, sí, es talentosa. Y mi punto es el siguiente. ¿Cuál fue la mayor de la crítica en la presentación de Yailin? Esa, mirela, mire la presentación. Ella está haciendo lip-sync, lip-sync. Ella está haciendo imitaciones, no está cantando. Y la presentación completa, que ni siquiera la grabaron, ella lo va a explicar ahora en un video, deja mucho que desear. No fue una buena presentación. John Levy, ¿tú te alegra de eso? No. Yo lo que he deseado desde el principio es que Yailin busque un equipo de trabajo que la asesore. Porque ella tiene el apoyo de la gente, de la gente que ella tiene muchos seguidores. Eso no se puede negar. Hay mucha gente que la apoya. Vamos a ver más adelante cómo el mismo bullying la defiende. Yo no tengo nada en contra de Yailin. Yo me alegro que ella haya salido del capotillo. Una muchacha sin papá, técnicamente sin mamá, técnicamente sin educación. Y medios internacionales la toman en cuenta. Entonces, a mí lo que me duele es ver que alguien que tiene esa atención de la gente no capitalice eso. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? ¿Tú sabes lo mucho que hay que trabajar? Yo, por ejemplo, la poca persona que me hacen caso, que le agradezco mucho. ¿Sabe lo que yo tengo que trabajar para eso? Yo tengo más de 14 años en los medios. Entonces, lograr ese nivel de atención que ha logrado ella, ya sea porque haya tenido marido, ya sea porque se hizo el cuerpo, por lo que usted quiera. Eso es importante, señores. Y lejos y lejos y lejos de capitalizar ese momento. Entonces, ella solamente se ha visto envuelto en controversia. Porque esta es otra controversia, pero el contenido, ¿dónde está? Pero la trayectoria, la música, ¿dónde está? La presentación. Vuelvo y repito, la perversa no es, digamos, la mejor artista del mundo, pero la perversa se ha preparado. La perversa toca en discotecas, hace conciertos, tiene música, tiene canciones, tiene colaboraciones. De Yarlene, lo más destacable que se puede hacer es que ella ha tenido tu amor con Anuel y Sistineine. ¿Qué madre podía ir? Y esa presentación refleja mi punto de vista. Ni ella misma bien se sabe las canciones, tiene que playback. La presentación en vivo, deprimente. Usted puede ser fanático de Yarlene y decir, porque eso es lo que el problema que tienen los dominicanos. El dominicano entiende a veces que ser fanático es obligatoriamente apoyar todo lo que el otro hace. Si está mal, está mal. Es como lo a lofoque lovers. Todo el que sigue a lofoque obligado hay que hablar bien de a lofoque. Obligado hay que decir algo bien de él. No. Yo mismo, yo no soy perfecto ni usted es perfecto. Y para que una persona mejore. A mí me critican, me dicen cosas buenas y cosas malas. La buena, la agradezco, la mala, trato de mejorar eso. Y punto. Pero vamos a escuchar de la misma palabra de Yarlene. Lo que al final, Sistineine tenía razón. Sistineine te dijo, a lofoque es un amigo tuyo. Te va a utilizar, te va a utilizar y efectivamente, Yarlene al final tuvo que admitir lo que le dijo Sistineine. Vamos a escuchar. No, es a las cinco porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres vete. Estoy hablando de una conversación que tuvo con Fox. Y después vienen y me cuentan mi show. No me pusieron las rejas. Yo tengo una foto de las rejas del último tema que yo iba a sacar de Dar a Chapa. Yo tengo mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo. Que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo cortaron. Me lo cortan también. Pero, ok, no pasó nada. Te usaron. Me usaron para vender la moneda y todo eso, pero... Sistineine le dijo, muy claro, a ti lo que te usan ellos, para esto, para esto y para esto y para esto. Hablan mal de ti, te denigran. Porque cuando yo hago un video de Yailin y le digo que podría mejorar, que podría esto, que mira, que Karol G, que practique, que se busque asesores, que ta 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 ta. A mí me quieren comer con yuca. Y el que realmente la está usando y haciendo cuarto con el enfoque, ahí está bien. Ahí él es mejor. Coño, vamos a dejar la doble moral. Yo voy a subir todos mis ensayos, yo voy a subir mis rejas, todo lo que estaba planeado, a mí estaba, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron tica por la tarde? No, es a las cinco, porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres, vete. La más viral se enoja y dice que le jugaron su... Bueno, es exactamente lo que se dijo desde el principio. Yo sí creo, en parte, que... Ah, porque la imagen de Yailin vende. A le gusta la gente o no, vende. Déjame ver si la puedo encontrar aquí en Instagram. Yailin. La imagen de ella vende. Y puede que sí, puede lo que ella dijo. No sé si ella ha publicado nada. No, no veo ninguna declaración. Si usted va al Instagram de ella, todavía no hay ninguna declaración. Creo que eso fue un en vivo que ella hizo. Anoche mismo. ¿No me ve? Sí, ese es el oficial de ella. ¿No me ve qué ella puso? ¿Por qué tan elegante o mero? Hoy se presenta Yailin en el Prudential. Ok. Ese es ella en el Prudential. Creo que es el anillo, el vaina que le regaló Sistina en el reloj. Y es verdad que la tipa ensayó. Ahí se ve como preparándose. Bueno. Vamos a ver lo que dijo Wulín de esto. Lo que yo digo es. Lo que yo digo es. Que al final de la jornada. Si ella no sintió que le fue como ella pensaba que le iba a ir. ¿Me entiendes? Ella es lo que tiene que dar la gracia de Dios por eso. Y ya. Porque el Fernando de la jornada es perfecto en el mundo. ¿Me entiendes? Pero en la vida cuando usted va a hacer algo. Usted no puede echarle la culpa a nadie. Usted es lo que tiene que tirar para adelante y punto. Usted no puede echarle la culpa a nadie de lo que usted diga que Wulín. Que fue por fulano. Usted es lo que tiene que tirar para adelante y punto. ¿Me entiendes? Bueno. Es que no hay. No hay. Miren. Si bien es cierto por un lado que puede que a los fulgues la haya utilizado para promoción. Para ganar adeptos. Para que la gente vaya. Pero al mismo tiempo hay que admitir que ella no se ha preparado para esto. Es una persona que aunque tiene el apoyo de la gente. La gente la sigue. Ya sea por morbo. Ya sea porque bonita. Ya sea por el cuerpo. Por lo que usted quiera. Lamentablemente no se ha visto una preparación. No se ha visto una evolución en el en el trabajo de Jailín. No se ha visto. Usted puede ser seguidor de ella y me lo puede hacer en los comentarios. Yo perfecto. Deme con yuca. Pero ¿dónde están los videos? ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde está la tocada? Es porque en gran parte el éxito de Jailín se debe a escándalo. Esto lo he dicho bastante veces. Lo voy a volver a repetir. La perversa se la come con yuca. Se la come con yuca. Pero la perversa no tiene el mismo. No tiene la misma cobertura mediática que tiene Jailín. Porque la perversa no estuvo con Anuel. Y no estuvo con 69. Y no vino a Estados Unidos y le entró a trompar a un amarillo. Y tal vez no se ha hecho el cuerpo como se ha hecho Jailín. Y tal vez no tiene una hermana. Como la mamikín o su mamá que anda por ahí. La vieja esa que prive en carajita. Haciendo ridículo por ahí. Porque la mamá de Jailín para mí es una ridícula. Yo no la conozco bien. Wandel. Como que sea que se llame. Yo esa tipa. Esa tipa de que la ultra viral. Esa mujer es lo que tiene una falta de atención tremenda. Jailín puede decir que no tuvo mamá ni papá. Pero lo que quiero decir con eso es. Si esa muchacha que está a tiempo. Porque vuelvo y les repito. Yo como publicista sé que todos los productos perimen. Si ella se prepara y se pone el palo de ella. Ella alcanza algo. Y Julín tiene razón en algo. Culpando a los demás de nuestro defecto. Y de nuestra falla. Nosotros nos vamos a mejorar. Responsabilizando siempre a los demás. De lo mal que nosotros hacemos. Nosotros nos vamos a mejorar. Está bien. Puede que Alofoque la utilice un momento. Pero responsabilizate. Ponte el palo tuyo. Practica. Haz eventos en discoteca. Suéltate. Porque es que no tienes nada de desenvolvimiento escénico. Absolutamente nada. Pero déjame saber que te opinen en comentarios. Hola. Mi nombre es John Levy. Analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Recuerda. Suscribirte. Comentar y compartir. Y sobre todo. Activar la campanita de notificaciones. Para que te llegue. Cada vez que subimos un video. Leemos todos los comentarios. Y sobre todo. Recuerda. Ampliar estas y otras informaciones. Ponese en mi página web. JohnLevy.com JohnLevy.com Las noticias como son. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que esté. Un abrazo grande. Y hasta pronto. Donde quiera que esté. Un abrazo grande.